qué tal amigas y amigos que sintoniza en este momento alianza empresarial quiero darle la bienvenida a mi invitado del día de hoy a rafael arevalo quien es fotógrafo profesional en compañía de su socio quienes nos van a ampliar un poquito más en qué consiste esta labor que vienen desempeñando aquí en el estado de florida como está rafael bueno si estamos desempeñando fotografías familiares eventos o cualquier rubro de fotografía que nos lleve a crecer poco a poco y dar siempre lo mejor que es lo que las personas siempre quieren y bueno aquí tenemos una muestra de algún material que también ofrecemos tenemos impresiones aparte de paquetes fotográficos que ya te incluyen las impresiones o también puede ser impresiones aparte también tenemos impresiones en canvas que está algo súper sonado a las personas les gusta mucho bueno aunque se ve súper bonito pero bueno a todos nos gusta rafael cuéntanos de dónde nace esta iniciativa y por qué es arrancar este emprendimiento realmente a mí me ha gustado siempre la fotografía he estado trabajando poco a poco obviamente no con los mismos recursos que obtengo ahorita pero anteriormente cuando vivía en venezuela siempre me gustaba la fotografía tratar de comprarme los mejores equipos hasta donde podía pero siempre iba aprendiendo cosas nuevas hasta que bueno estoy aquí viviendo en la florida y gracias a mis socios estamos trabajando juntos nos hemos comprado los mejores equipos hemos creado nuestra marca que ya es rafael areolo photography nuestros productos para ofrecer y bueno poco a poco muéstranos un poco a los usuarios que nos están sintonizando en este momento como es el proceso de la fotografía en este caso esa de navidad que es muy bonita es bien vistosa es colorida llamativa ojalá el lente capte lo que ven mis ojos en este momento que es que se ve que la foto es limpia una foto muy limpia cual es en qué consiste el procedimiento para poder llegar a esa tonalidad y a esa foto que ustedes ofrecen realmente esta fotografía es una fotografía súper limpia como tú bien dices este es una fotografía tomada profesionalmente profesionalmente editada siempre buscando que la fotografía sea siempre lo más natural posible no sobre exagerar la piel no sobre exagerar el escenario siempre que se vea lo que queremos ver en la fotografía lo que nuestros ojos ven alrededor es lo mismo que queremos ver en la fotografía realmente nos inspiramos mucho en la imaginación rafael otra cosita ahorita que estamos estamos en una época de halloween que te lo pide mucho la gente la gente tiende que cree que ofreces tú en paquetes como navidad halloween que que ofrecen ustedes como ahora como en halloween tenemos paquetes normalmente de fiestas que son nos acercamos a las fiestas les tomamos fotos a la a las personas que están disfrazadas hacemos nuestro background para la sesión fotográfica halloween obviamente ningún cliente tiene que comprar para el background nada nosotros mismos llevamos nuestra imaginación para plantearla en la fotografía también tenemos impresiones ya en esos paquetes no no van impresiones porque es bastante difícil pues son bastantes grupos familiares o grupos de amistades pero normalmente si son grupos pequeños si ofrecemos impresiones en nuestros paquetes tenemos el de navidad que ya estamos en promoción ya empezamos a trabajar en navidad aquí tienen y tienen tres tipos de impresiones tienen esta impresión 13 por 19 y tienen dos impresiones 6 por 8 rafael hace unos minutos nos comentaban ustedes de manera que de mismo cosa incluso el tema de la alianza la alianza que se está generando aquí con alianza empresarial cuáles van a ser los beneficios que le podemos ofrecer a nuestros clientes que vengan de nombre de la alianza empresarial cuánto que paquete les puedes ofrecer de todas las personas que vengan por alianza empresarial estamos ofreciendo un paquete fotográfico totalmente gratis sólo nos tienen que contactar por los números de teléfono o por nuestras redes sociales vamos a estar con esas redes sociales que incluso las vamos a colocar debajo de cada uno de los del spot que vamos a estar colocando dentro de nuestro portal web abajo para que por favor la invitación a los usuarios rafael arevalo fotográfico corrido en instagram y facebook y vamos a estar ofreciendo esta fotografía 13 por 19 que es una fotografía bastante bonita bastante llamativa y está súper de moda este tipo de fotografía grande tipo cuadro eso es lo que vamos a estar ofreciendo para todas las personas que vengan mediante alianza empresarial buenísimo rafael bueno ya escucharon a rafael él tiene buenas propuestas y buenas ideas aquí la invitación es a que se suben a esta iniciativa de estos dos jóvenes venezolanos que están emprendiendo en el ámbito latino el estado florida bueno rafa las cámaras son tuyas una despedida para para los usuarios recuerden siempre rafael arevalo fotográfico y nos adaptamos a cualquier a cualquier evento o a cualquier imaginación de dicha familia los esperas los estamos esperando aquí escucharemos ... ... ... ... ... ... ...